Un caso de bullying circula a través de redes sociales y ha causado la indignación y coraje entre los cibernautas. Los hechos sucedieron en la Escuela de Enseñanza Técnica 674 de San Genaro en la provincia de Santa Fe, Argentina. Lamentablemente el colegio se volvió famoso de la peor manera, pues en un video, se observa como los estudiantes del plantel cometen un acto de acoso escolar en contra de una alumna. Las imágenes han sido descritas como terribles y más allá de la acción, se puede ver el sufrimiento, de la estudiante que es constantemente atacada por sus compañeros de clase. El video dura 34 segundos, pero, es suficiente para darse cuenta de la falta de calidad humana de un grupo de estudiantes de uno, B de la Escuela Enseñanza Técnica 674, quienes no se tentaron el corazón para hacer daño a su, compañera. En la grabación se observa a una alumna sentada en su pupitre, mientras una joven sostiene su, cabello y otro se lo corta con unas tijeras escolares. La acción fue documentada por otra estudiante, quien, en todo momento se ríe de la situación, como el resto del alumnado del salón. Mientras los demás, se burlan, la víctima llora desconsoladamente. Lo más terrible es que el curso estaba a cargo de un, docente que no hizo nada para controlar la situación. El director de la institución habló sobre lo sucedido intentando, justificar por qué ninguna autoridad educativa intervino para evitar el acoso que vivió la joven. Nos enteramos de, esto ayer, martes, por la tarde, cuando la alumna volvió con su hermana luego de clases y comentó lo que, le había sucedido, luego por la noche me llegaron las imágenes. En el momento del hecho yo estaba en, una reunión con autoridades de la Municipalidad de San Genaro. La máxima autoridad del plantel indicó que los, alumnos involucrados no pueden ser expulsados de la escuela, pues la educación secundaria es obligatoria. Sin embargo, dijo, que mandaron a llamar a los padres de familia y se analizan las sanciones que recibirán los estudiantes. En cuanto al profesor que estaba al frente del grupo, únicamente mencionó que se reunió con él, pero, no ahondó en detalles. ¿Qué opinas de esto? Con información de Clarín. Anímate a comentar. Queremos saber tu, opinión. Comentarios Powered by Facebook.